Bueno, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad que es un hecho histórico en este momento. En esta ocasión se está conmemorando en todo el país 206 años de aquel gesto histórico e iniciativa tomada por el pueblo de Caracas cuando precisamente le exigieron a Vicente Emparan que dimitiera, que renunciara a su gobierno. Bueno, hoy deberíamos los venezolanos, aprovechando esta iniciativa y este acontecimiento histórico que hoy celebramos en el país para salir precisamente a las calles de Venezuela. Hoy toda Venezuela se moviliza y Sucre no podía hacer la diferencia. Hoy estamos los sucrenses en la calle exigiéndole al presidente de la república que es el único culpable del desastre que está viviendo el país. Es el único responsable de la cola del desabastecimiento, de la inflación, de la inseguridad. Ya es un desastre manifiesto en todo el país producto de un gobierno que se ha puesto a espaldas del pueblo de Venezuela. Y precisamente es el pueblo quien tiene que reaccionar frente a un régimen que se ha dedicado precisamente a ponerse a espaldas de los venezolanos y aplicar algunas medidas económicas que por supuesto han generado más hambre, más pobreza y más miseria a los venezolanos. Hoy nos corresponde revelarnos y hoy nos vamos a revelar desde Sucre como todo el país para plantear necesariamente que tenemos que impulsar el referéndum revocatorio para que en este mismo año salgamos de Maduro. No podemos esperar más. Es el año 2016, el año decisivo, para que salgamos de este régimen, para que nos permita abrir las puertas a la reconciliación nacional, a la reconstrucción del país, a la posibilidad de que convoquemos nuevas elecciones y que precisamente tengamos un gobierno distinto y diferente.